¿Hueles a eso? ¡Lo hueles, ¿verdad? ¿Qué? ¡Es napal! ¡Me gusta el olor del napal por la mañana! ¡Suscrálidos con los rojos me hacen sentir bien! La suavidad de su tacto a mí me pone a cien Cuando levanto la topita ya lo puedo sentir Miro la foto de mi pibita y dispositivo preparado ¡Fuera misil! Miro la foto de mi pibita y dispositivo preparado Miro la foto de mi pibita y dispositivo preparado No me paga para que piense y dispositivo preparado ¡Fuera misil! ¡Fuera misil! Soy el instrumento de edad del sistema Soy aquel crimen que es gol de la prensa Soy la tormenta que trajo la guerra Soy como tu rinvencionismo de perra Y no me importa, la democracia llena el depósito de viación Y no me importa, soy el héroe de Occidente y creo en Dios No podrán volarme, tus impuestos tienen listo el cargado No podrán volarme, abrazaré la dirección, me quedo en tu sabor Soy un ejemplo de idiota de extrema Soy un asesino y no siento vergüenza Soy aquel diablo que viene a quemar lo duro El poder infernal en manos de un capullo Fóngame 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 Algún día acabará esta guerra ¡Gracias!